...de esta conferencia que adicté sobre cómo educar las emociones a través de la educación del cuerpo. Y en esta segunda parte nos vamos a centrar sobre la neurobiología, el contexto neurobiológico del modelo de competencias emocionales que les he venido hablando en la sesión anterior. Si quieren, ustedes pueden remitirse al video anterior, que lo voy a dejar en el canal, para que ustedes tengan un contexto más claro de lo que estamos hablando. Recuerden que vamos a hablar de estas ocho habilidades emocionales que parten del modelo que hemos venido trabajando en el laboratorio, en las investigaciones y en la literatura. Y de acuerdo a este modelo, pues, les voy a explicar cuál sería el contexto neurobiológico y por qué vamos a elegir las estrategias cuerpo-mente como un camino didáctico para la enseñanza de las competencias emocionales. Bueno, entonces, bueno, de las ocho competencias emocionales, de nuevo, son la sincronía bioconductual, el aprendizaje de las emociones como tal, o la organización de las respuestas emocionales, el deseo de que los demás estén bien y que no sufran, y la regulación involuntaria e inconsciente de las emociones, el uso de un vocabulario emocional, de un léxico emocional, la conciencia de las emociones propias, la comprensión de las emociones ajenas, incluyendo la teoría de la mente, y la regulación voluntaria de las emociones en los otros, en uno mismo y en otros, ¿no? Bueno, comencemos un poquito de por qué, exacto, este modelo es un modelo biocultural, ¿no? Es un modelo que parte de la biología, pero también de la cultura, ¿no? Entonces, en este modelo biocultural, partimos de evidencias biológicas como esto de la sincronía bioconductual, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale el cuento de la sincronía bioconductual? Entonces, primero pensemos que nosotros tenemos dos grandes sistemas de sensoromotores, un sistema sensoromotor exógeno o estereoceptivo, el cual nos permite controlar los músculos, las manos, la cabeza, las expresiones faciales, y tener retroalimentación sensorial a través de los ojos, la visión, la audición, el tacto, la somestesia, bueno, el sentido vestibular, etc. Bueno, y tenemos unos sistemas sensoromotores internos, ¿sí? Este sistema, el cual es el fundamento del sistema autónomo, del sistema simpático, parasimpático, el cual se compone de vías aferentes, motoras, por ejemplo, a través del nervio vago, para desactivar el corazón, activar los movimientos intestinales, activar la salvación, esto en cuanto a las respuestas parasimpáticas, ¿sí? O, por ejemplo, en el temor, la respuesta simpática sería que se nos acelerara el corazón, recetara la boca, dilatara las pupilas, se contrajeron los músculos, ¿sí? Bueno, y esto, todo esto se puede sentir a través de esa habilidad que hemos hablado, de la interocepción, ¿no? La capacidad de sentir lo que está pasando dentro del cuerpo a través de las articulaciones, pero también los sensores internos, si las mariposas en el estómago, cómo nos late el corazón, el vacío en el estómago, cuando sentimos dolor o temor, ¿sí? Bueno, resulta que, así como estos pendulitos que están acá abajo, los voy a tratar de agrandar, pero ya no se ve el video, la animación, en esos péndulos, ¿sí? Si se colocan una serie de péndulos de sistemas oscilatorios en una plataforma, de forma desincronizada, poco a poco ellos se van a ir sincronizando, porque las ondas de uno de los péndulos van acoplándose, se van jalonando, hasta que todos funcionan de forma armónica, ¿no? Y ya los movimientos oscilatorios son mucho más consistentes, ¿no? Lo mismo pasa entre nosotros a nivel motor, ¿no? Si vemos aquí la niña y el perrito, cuando dejamos la animación, la forma como se activan las miradas, los ojos, la dirección, la postura del cuerpo, el tono muscular, si el perro no puede sonreír, porque no tiene esos músculos, ni eso funcional para comunicarse con otros perros, pero sí puede mover, con seguridad está moviendo las orejas, la cola y las orejas hacia adelante, y la cola hacia los lados, ¿sí? Y se estará agitando, ¿sí? Probablemente, a pesar de que no tengan la misma frecuencia cardíaca, sí hay un patrón de sincronía entre su frecuencia cardíaca y respiratoria, ¿sí? O sea, en fase, por cada tantas pulsaciones de la niña, van a haber tantas pulsaciones del perrito, ¿sí? Consistentemente, ¿no? Esta sincronía, pues, nos permite estar acoplados, comunicarnos, relacionarnos con otros seres humanos y con, de forma eficiente, y con otros animales, ¿sí? Y principalmente con los perros. O sea, la sincronía bioconductual con los animales es muy eficiente. Cuando hablamos de sincronía bioconductual, estamos hablando de cómo la conducta, en este caso las miradas, la postura, ¿sí? La fisiología, latido del corazón, la liberación de cortisol, la liberación de endorfinas, ¿sí? Y la forma de sentir, en este caso alegría o placer, cumplicidad, se sincronizan como los péndulos para que dejen de ser dos sistemas por aparte y el comportamiento emocional se entiende como el de un sistema mayor, ¿no? Un gran hiper sistema emocional, ¿no? Entonces las emociones también tienen ese componente y requieren ese componente para desarrollarse. Si los bebés desde el primer trimestre no fueran capaces de sentir, funcionar en conjunto con sus cuidadores, difícilmente podrán desarrollar emociones y competencias emocionales, ¿no? De ahí que la importancia de que los bebés, durante los primeros seis meses al primer año, compartan gran parte del tiempo con sus cuidadores de forma muy cercana, ¿no? Así como canguros, que duerman, que compartan el lecho, el colecho es un lecho fundamental y necesario para el desarrollo emocional, ¿sí? Pero también la lactancia, el juego y en general pautas de crianza basadas en facilitar la sincronía y la comunicación temprana. Una de las personas que más ha estudiado esto ha sido la doctora Ruth Feldman, ¿sí? Este artículo es muy bonito, de Neurobiology of Attachments, del 2016. Aquí ella propone su modelo, en el cual ella muestra diferentes formas de sincronía bioconductual, entonces a nivel conductual, las posturas, los gestos, a nivel fisiológico, la tasa cardíaca, a nivel endocrino, diferentes hormonas como oxitocina, vasopresina, cortisol, testosterona y a nivel cerebral, los cerebros, las ondas cerebrales en el electroencefalograma o el metabolismo a través de la resonancia magnética funcional. En interacciones como la comunicación entre padre e hijo, las relaciones románticas allá con sus parejas, con amigos o con extraños, ¿no? En cada uno de estos, pues entonces, por ejemplo, las parejas, los novios, esposos y demás, cuando se relacionan, coordinan los niveles de oxitocina, cortisol, por ejemplo, entre padres o también de oxitocina entre amantes, entre los enamorados. Bueno, este estudio lo pueden revisar, es muy bonito, entonces sabemos que a nivel externo, a nivel sensorial y motor, algunos de los resonadores más importantes tienen que ver con las cortezas motoras y sensoromotoras, mejor, principalmente la corteza premotora, la corteza motora suplementaria, motora presuplementaria, la corteza motora primaria, la corteza sensomotora y el cíngulo medial, son áreas bien importantes para repetir, imitar, reactivar, actuar, las emociones o las conductas emocionales de los demás, ¿no? Lo que típicamente se conoce como el sistema de neuronas espejo, así que ha sido estudiado como este sistema. Este sistema, pues, es un sistema sensoromotor básico, esteroasectivo, que permite es imitar o copiar los gestos del otro, o sea, hacerlos cuando uno los ve que los otros los hacen o uno mismo hacerlo. Por eso es que, oh, joder, pues, usted sabe, ¿no es la bostezo? Como el gato y su dueño, ¿sí? O las risas contagiosas o los gritos o el llanto contagioso en niños, en bebés, etcétera. Bueno, ejemplos miles de los que tenemos de, claro, esto es simplemente una copia aquí, ahora, involuntaria, disminuida, pasiva, de conductas ajenas, de la imitación, ¿sí? No, no quiere, no se va hasta conductas como fumar o algo así, no quiere ser que si uno ve a alguien fumando, va a fumar. Sí puede ser que le den ganas si ya has fumado con anterioridad, ¿no? O sea, la conducta se ya se tiene que adquirir. ¿Sí? Entonces, no van a pensar que es que la gente por ver videojuegos va a ir a asesinar a otros. No es, no es ese sentido de, 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 eso no es lo que permite inferir las neuronas espejo. A esto los llamamos resonadores esteroceptivos, ya que permiten entrar en sintonía externa, sensuomotora externa, con otras personas. Tenemos también los sistemas de resonancia interna, visceral, que permiten control, que nuestra fisiología, corazón, intestinos, hormonas, se sincronice, ¿no? Acá tenemos dos sistemas sensuomotores internos, resonadores internos, que son unos para emociones aversivas, otro para emociones apetitivas. Para aversivas tenemos, a nivel cerebral, por lo menos, la actividad de, eh, la ínsula anterior ventral, la corteza singular anterior, la amígdala, además, el sistema simpático, a nivel periférico, y eso permite, permite poner en cuerpo, darle carne a el contagio de el dolor, del temor, o la empatía, el dolor, el temor, o sea, el contagio emocional, el asco, porque no es propiamente empatía, la ira, la ansiedad, el estrés, ¿sí? Y para estados apetitivos tendríamos, como son, la alegría, el placer, el amor, la compasión, el estriado dorsal, principalmente el caudado y el putamen, el estriado ventral, en particular, el núcleo acúmbens, el área sectal y la corteza prefrontal ventromedial, ¿no? Entonces hemos visto que en diferentes estudios que cuando las personas sienten el placer, o sea, reflejan el placer que ven en otros, lo resonan, ¿sí? O se alegran con los otros, se activan estos circuitos, como cuando sienten temor, se activan estos circuitos en una respuesta de resonancia emocional, ¿sí? Aquí tenemos, pues, un resumen de esto, lo externo, lo interno, ¿sí? Bueno, en los estudios entre, con cerebros, de poder ver cómo se sincronizan los cerebros en tareas, por ejemplo, cooperativas, esto lleva a una primacía de las tareas cooperativas más que las competitivas en la educación, ¿sí? Muy importante, han demostrado que en tareas cooperativas la mejor forma de explicar la fisiología, por ejemplo, las, cómo se activan las diferentes oscilaciones, bandas, alfa, beta, gamma, en los cerebros de los niños es a través de una sincronía, o sea, ya es uniendo los dos cerebros. Cuando estamos cooperando los dos cerebros ya no se comportan como un cerebro, como dos cerebros independientes, sino que se comportan como un solo cerebro mayor, como un hipercerebro. Esto ha dado lugar a este concepto de hipercerebro, hyperbrain, ¿sí? A través de estas técnicas de hiperscanning, de hiperescaneo, ¿sí? Entonces, la resonancia social lo que permite es entrar en formas de funcionamiento que van más allá del individuo, o sea, que rompen la yoidad, que nos permiten estar unidos, romper la carne, la piel, para estar unidos unos a otros, ¿sí? Y por lo tanto, el aprendizaje y el desarrollo socioemocional no sucede dentro de una persona ni en personas aisladas, sino que sucede en algo mayor que es en grupos, en días, en relaciones, ¿sí? y esto es la forma como se debe trabajar. Estudios con, por ejemplo, con tareas cooperativas o competitivas entre madres e hijos también muestran lo mismo, que durante las tareas de cooperación hay acoples, se acoplan diferentes, o sea, la fisiología de las áreas cerebrales, el metabolismo de las áreas cerebrales de la mamá y del niño se une. Es a tal forma que cuando el niño lo hacía por sí solo tardaba mucho y tenía muchísimos errores en la forma de resolver por ejemplo esta tarea, ¿sí? Pero cuando recibe el andamiaje la ayuda de la madre comienzan a activarse en él principalmente áreas que antes no se activaban como la unión temporoparietal, algunas zonas de la corteza prefrontal, ventral y dorso medial y esto conlleva a que el niño pueda resolver o sea, la liada en este caso la tarea de formas eficientes es una Vygotsky, ¿no? Es andamiaje, es jalonamiento del aprendizaje y el aprendizaje aquí sucede cuando los dos cerebros se sincronizan, ¿sí? Bueno, y aquí hay lo mismo ha sido un poco demostrado durante la interacción social en un aula de clase, en un aula simulada donde un profesor que está enseñando algo de ciencias comienza a dar sus conceptos a los estudiantes de ecología y estos estudiantes van, se les va midiendo, se les va registrando a través de un electroencefalograma y se dan cuenta que cuando hay sincronía en ciertos momentos de la clase entre el profesor y la de los estudiantes la probabilidad de que se recuerden esos conceptos es mayor, quiere decir que la sincronía no solamente facilita imitar a los otros sino que también permite el aprendizaje semántico y conceptual, si es algo bien interesante, ¿no? Esto en este reciente estudio que es de finales del año pasado investigaban, por ejemplo, en un video chat o en una interacción cara a cara cómo se daba esa sincronía y esto cómo generaba relaciones positivas entre las personas y también cómo se evalúa la relación entre madre e hijo se puede llevar a una relación de enseñanza y lo que nos damos cuenta es que las redes, o sea, lo que estamos haciendo acá no genera tanta sincronización como estar enfrente cara a cara que esto jalona valores que esto jalona el intestino que esto jalona el corazón, ¿no? genera un acople entre los dos, ¿no? Esto, pues, ha permitido los nuevos modelos de desarrollo de las emociones y también de conceptualizar las emociones muy en el sentido de Lisa Feldman donde las emociones se van construyendo a través de los primeros años de vida en estos acoples sensormotores a partir de la sincronía sensormotora, ¿sí? y donde el léxico emocional es decir, el uso de palabras son las que permiten unificar lo que está sucediendo durante la relación social, es decir, el funcionamiento externo interno en un todo significativo en ese contexto llamado emoción, ¿sí? Entonces, aquí es donde hablamos de la segunda habilidad, ¿no? que era la segunda competencia donde ya surgen las emociones como tales a partir de el uso del léxico emocional en contextos puntuales, ¿no? Y entonces, por eso en este artículo se plantea que las emociones serían conceptos culturales adquiridos a través de la regulación social durante el desarrollo, ¿sí? De aquí viene la importancia, como les mencionaba en el video anterior, de trabajar sobre el uso de vocabulario de un léxico emocional, ¿sí? Poder ponerle palabras a lo que hacemos en contextos permite acceder a una nueva forma de funcionamiento y es la regulación de las emociones. Estos léxicos son dependientes del contexto, son dependientes de la cultura, dependientes del uso, dependientes del tiempo, de los roles sociales y debemos tener en cuenta esto cuando vamos a seleccionar qué palabras emocionales vamos a educar o vamos a enseñar. ¿Sí? Viene nuestra tercera y, ah, bueno, algo bien interesante es que en este estudio también llevaban, también comprobaban que cuando se hacían investigaciones sobre qué áreas cerebrales se activaban durante el sentir las emociones por lo general las personas activan, no hay un circuito para cada emoción, no hay, no hay un circuito diferente para el temor, la ira, la alegría, sino que esos circuitos tienen que ver más con los circuitos de la expresión, los circuitos de la sensación y los circuitos de la semántica, ¿no? Cuando se une todo esto es cuando va surgiendo la emoción como tal, ¿no? Por eso la importancia del vocabulario para unificar esta red, para reclutar áreas que antes funcionaban por aparte en un solo circuito llamado circuito emocional. También a nivel neurobiológico es importante que tengamos en cuenta las evidencias sobre cómo funciona el interés empático, el centro, la médula de lo que es la empatía, ¿sí? Lo que en muchas tradiciones se conoce como la compasión y es la tendencia a disfrutar del bienestar ajeno y de sufrir con el dolor ajeno. Esto, este interés, esta necesidad, esta tendencia empática por hacer cuidar de los demás, ¿sí? Ya ha sido resaltada en tradiciones más orientales y el Medio Oriente, ¿sí? Y se tiene en cuenta y se toma como compasión donde la compasión es fundamental, una habilidad fundamental en el bienestar de una sociedad, en la vida de una comunidad y de las personas que integran esa comunidad, ¿sí? Donde las personas que se benefician de las conductas compasivas no son solamente quienes son compasivos, digo, quienes reciben las ayudas compasivas, sino también quienes son compasivos, ¿sí? Entonces, el dar como el recibir es benéfico para el grupo social y para cada uno de los integrantes del grupo en diferentes niveles, desde lo molecular, genético, salud, fisiología cerebral, fisiología del cuerpo, antiinflamación, ¿sí? Sensaciones positivas, emociones positivas, control de las emociones, formación de vínculos, etcétera. Eso ha sido bastante probado. Sabemos que las conductas prosociales, ayudar a los demás, consolar a los demás, propender por el bienestar ajeno, se torna reforzante, ¿sí? Ahí es bien interesante ese capítulo de Matthew Lieberman en su libro sobre el cerebro social, donde nos dice que la honestidad sabe a chocolate, ¿no? La ayuda es deliciosa. Dar a otro, dar permiso, dar el turno, ceder, ¿sí? Genera una sensación sensación de placer en nosotros. Y la cooperación en relaciones, en juegos, en interacciones, en trabajo, en educación, basada en cooperación, las personas suelen sentirse mucho más satisfechas, mucho, o sea, aún más, o sea, genera más satisfacción incluso que ganar más dinero. Los ingresos monetarios no generan tanta satisfacción a corto o mediano plazo, incluso a largo plazo, que generar bienestar a los otros y recibir ayuda de los demás, ¿sí? Uno puede sacrificar parte de su salario si siente que donde está tiene un propósito mayor y lo disfruta. Eso en esta vida mercantilista, materialista, capitalista, nos cuesta un poco entenderlo, pero sucede y es un hecho neurobiológico en términos de que áreas cerebrales se activan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en ese estudio se realizó compasión, meditación compasiva por 30 minutos, ¿sí? Y a las personas se les enseñaba a tratar de sentir el bienestar y el placer de otros, amados, no amados, incluso odiados, y a sentir y corponer en su cuerpo y sufrir el dolor del otro, incluso también a sentir el dolor propio y querer ayudar a sanar a los demás y querer ayudar a sanarse uno mismo. Esas estrategias de meditación son bastante interesantes, útiles en clínica, en psicología clínica, en dolor, en duelo y demás, y lo que se demuestra en este estudio es que 30 minutos diarios por dos semanas fue suficiente para modificar el cerebro de las personas para que tuviera mayor conectividad entre el núcleo cumbens, área de la recompensa, asociada con recompensas, y en esta red, la corteza prefrontal, quiere decir que se les facilitaba sentirse recompensados a voluntad diariamente y además solían ser más cooperadores, ayudaban más, eran más altruistas y sentían menos malestar en sus vidas cotidianas. Estos estudios también han permitido saber, por ejemplo, cómo las personas que se les entrena en dar, en donar y en incorporarse en tareas de ayuda social comienzan a tener una mayor actividad en las zonas relacionadas con teoría de la mente, ponerse en el lugar del otro, y también en las zonas relacionadas con el núcleo cumbens, con el placer, y cuando se les preguntaba se sentían más felices y sentían que su vida tenía mayor calidad y propósito en este momento, entonces también la importancia en la educación emocional tenemos bastantes evidencias de entrenar en el apoyo social, en la caridad, en la generosidad, en el altruismo, como un medio de generar, de fortalecer la empatía, de fortalecer la cohesión social. luego viene pues un conjunto de estrategias que aprendemos y que podemos desarrollar día a día para regular nuestra actividad fisiológica, asociada a las emociones y que las de una vez aprendidas se vuelven un poquito automáticas, ¿no? por ejemplo, a través de condicionamientos, los profesores pueden trabajar, por ejemplo, condicionando olores, sonidos, estímulos visuales con experiencias desactivantes, agradables, no todo lo contrario, muchos se encargan de volver el aula una sala de torturas y después solo estar en el aula genera ansiedad, entonces podemos comenzar las clases con desactivación, con relajación, con estrellas enteras, poner cierta canción, cierta música, ¿sí? y durante las sesiones de aprendizaje o las sesiones de evaluación volver a activar estos sonidos de forma leve para que susciten las sensaciones de relajación, de cooperación, de tranquilidad, de confianza, de éxito, ¿sí? también es importante además de trabajar toda esta parte de condicionamientos clásicos y operantes de las emociones, trabajar en la, en mantener una actividad fisiológica mejor regulada principalmente a través del control de la respiración, ¿no? Inhala, sostén la respiración, exhala, quédate sin aire, inhala, ¿sí? Cuatro movimientos, tomar aire, mantener el aire, expulsar el aire, quedarse sin aire, cuatro segundos cada una de estas fases. A esto se le llama respiración cuatro por cuatro. Podemos hacer estos ejercicios de tomar aire, sostenernos sin aire, con aire, digo, expulsarlo lentamente, sin aire, y comenzamos. Bueno, es bastante interesante estas formas de control de la respiración, ya les voy a enseñar algunas otras. También podemos comenzar a estimular el nervio vago, que es uno de los desarrollos que más está teniendo éxito en intervenciones emocionales, trabajar sobre la microbiota y la nutrición, y mejorando también las relaciones sociales, incentivando la actividad física, ¿sí? A través de estas cinco estrategias, aprendizajes asociativos, control de la fisiología, microbiota y nutrición, relaciones sociales de apoyo y positivas y actividad física, vamos de forma involuntaria implícita a facilitar experiencias emocionales mucho más positivas y saludables. El nervio vago, ¿sí? Nuestro par craneal 10, parte del pulvo raquidio, ¿sí? Va a bajar, pero hay una rama que va a venir, o sea, navía, que va a venir hacia la oreja, ¿no? Entonces, y en la oreja se va a inervar en esta partecita interna de la oreja y luego auricular, es la rama auricular del nervio vago, luego van a haber unas ramas que descienden a través del cuello, ¿sí? Y bajan, inervan el corazón, inervan los pulmones, inerva el diafagra, e inerva los intestinos, ¿sí? Este es el nervio del sistema parasimpático, es el sistema de la relajación, es el sistema de la conexión social, de la alimentación, de la tranquilidad, de la cooperación, ¿sí? de la salud, porque genera antiinflamación, ¿sí? Es el sistema que debemos fortalecer, que debemos entrenar, pues, por eso, las estrategias didácticas basadas en el entrenamiento del nervio vago son fundamentales como mecanismos de regulación emocional implícita o involuntaria, ¿sí? Y aquí tenemos, bueno, yo ahora en otro video les enseñaré algunas estrategias de, ya les enseñé una, toma de respiración, ¿no? Les enseñaré otras estrategias de estimulación vagal para mejorar nuestra educación emocional, nuestras competencias emocionales. Respecto a la neurobiología, bueno, recuerden también que las ramas vagales van a ser los intestinos, ¿no? Y son ascendentes, también en una mejor conectividad del nervio vago hacia arriba, llega a través del tallo hipotálamo, ínsula, corteza cingulada, posterior, glóbulo parietal, toda esta red facilita la percepción interna del cuerpo, la interocepción. Y sabemos con bastante evidencia que a mayor interocepción, a mejor interocepción, mejor capacidad de regular las emociones y en últimas, mejor salud y mejor, más calidad de vida, más extensión de vida, menos problemas en la vida, o sea, menos insomnio, menos ansiedad, menos depresión, ¿no? Entonces, un objetivo terapéutico en psicología, en diferentes decisiones, es entrenar la percepción interna del cuerpo, ser consciente de las emociones, mejorando la interocepción a través de las vías aferentes, ascendentes del nervio vago, ¿sí? Por eso la terapia vagal es fundamental o la intervención vagal o la educación vagal, ¿sí? Educar vagos es muy importante. Y la comprensión de las emociones, pues, tenemos, sabemos que la comprensión de las emociones tiene que ver con el conjunto o la habilidad general de entender, de tener una teoría sobre cómo funcionan las emociones en uno mismo y en los demás. Tiene que ver con esa teoría de la mente, ¿no? Con esas explicaciones culturales de por qué las personas lloran, de por qué las personas se frustran, por qué las personas sufren, por qué las personas se entristecen, por qué las personas agreden, etcétera, ¿no? Todas estas teorías sobre cómo funcionan las emociones en nosotros, en los demás, y cómo nos permiten predecir las emociones, en poder empatizar, poder controlarlas en los otros y poder ser mucho más sociales y políticos con las emociones ajenas, ¿sí? Sabemos aquí que los circuitos cerebrales que se activan cuando las personas realizan tareas de teoría de la mente, ¿sí? como ponerse en el lugar del otro, como pensar en las falsas creencias que otros tienen, son las mismas áreas o son muy parecidas a las áreas que se activaban en las personas cuando no estaban haciendo nada en los escáneres funcionales, en las resonancias magnéticas funcionales. Eso quiere decir que las áreas cerebrales para pensar en uno mismo y para pensar en los demás, ¿sí? Para pensar en cómo funcionamos, para ponerse en el lugar de los otros verbalmente, son las áreas cerebrales similares a las que se activan cuando no estamos usando la memoria de trabajo, resolviendo un problema, haciendo sumas, estar preocupados, estar pensando demasiado, ¿no? Esto ha llevado a ir mordido que proponga que el descanso no es vagancia, ¿sí? Que cuando uno está descansando, cuando está hablando, cuando está socializando, cuando no está resolviendo un problema particular, cuando no estás atendiendo selectivamente, cuando estás usando tu memoria de trabajo, lo que estás haciendo es reactivando este sistema por defecto, este sistema social, este sistema para pensar en los demás y en uno mismo. para echar globos. Y ese tipo de sistema resulta ser muy importante para el aprendizaje, ¿no? Genera menos enfermedad, menos fatiga, lo que es ADMN, actualmente se trabaja bastante en educación emocional, socioemocional y en formas de educación no dependientes de atención y no dependientes de memoria de trabajo y solución de problemas. Esto facilita mucho a aquellos niños que tienen problemas para prestar atención y va a propender en un mejor bienestar y una mejor justicia o equidad en la enseñanza para todos. ¿Por qué no le damos tan duro a los que no se les facilita atender, ¿no? Bueno, cuando estamos tratando de entender entonces qué es la empatía, si queremos enseñar a hacer empatía, a que sean empáticos, si queremos enseñar a una persona a entender a los demás y a querer ayudarle a los otros, tenemos que entender que la empatía no es una sola cosa, son varias de estas habilidades, al menos cinco de estas habilidades de la competencia emocional aportan a la empatía y estas habilidades se aprenden, se entrenan, deben usarse diariamente para ser más competente y no es que la persona quiera o no quiera ni que sea o no más empática, ¿no? Depende del uso que se le dé y cómo las aprendió. Tiene que ver con lo que ya vimos de la sincronía emocional, de ser consciente de las emociones propias ajenas, de tener deseo de ayudar a los demás, de esa motivación empática, de la mentalización y de las habilidades de regulación, o sea, de la comprensión y de regulación. Todos estos circuitos se van unificando en esa gran competencia llamada empatía, en esa gran forma de funcionamiento llamada empatía, si, los organizamos durante la educación. El error de muchas personas cuando dicen vamos a hacer educación de la empatía es que creen que reírse con los otros o llorar con los demás es empatía y eso no es empatía, eso simplemente resonancia, sensormotora, sincronía bioconductual, contagio emocional, como quieras llamar, pero eso no es empatía. Si tú le enseñas a las personas interés empático, autorregulación, comprensión de las emociones ajenas, no estás trabajando empatía y lo que le haces es un daño a las personas porque hay personas que se activen demasiado y comiencen a sufrir sin necesidad y no tengan cómo controlarlo, ¿no? Y entonces se vuelve un problema, comenzamos a generar redes de sufrimiento, ¿sí? De contagio, de emociones negativas. Y por último, y esto no lo voy a profundizar tanto acá porque creo que tengo varios videos sobre sistemas de control ejecutivo, sistemas de funciones ejecutivas, para el desarrollo de las competencias emocionales son importantes al menos dos sistemas, pueden ver más esto, pero estos serían como los dos sistemas cerebrales que se activarían cuando o controlamos en rojo el pensamiento, la tensión, la memoria o cuando controlamos en azul nuestra conducta, cuando la frenamos, cuando la inhibimos, cuando, ¿sí? En la parte más lateral, cuando inhibimos impulsos y en la parte más medial, cuando inhibimos o atenuamos emociones, especialmente emociones aversivas, ¿sí? Bueno, hasta aquí un poquito cuál sería el componente neurobiológico a grosso modo, sobre esto hay mucho más, hay cosas de sistema inmune, hay cosas de neurotransmisores, de hormonas, etcétera, que no puedo extenderme, podría ser todo un curso completo sobre neurobiología, las emociones y las competencias emocionales, y, pero pues, no, este no es el espacio, y lo vamos a dejar hasta acá, y el tercer video, el tercer componente va a ser sobre, ya que, cómo se puede usar las técnicas como el yoga, el mindfulness, la meditación, compasiva, para favorecer esto, todo esto, toda esta neurobiología, las competencias emocionales, y así conseguir personas emocionalmente más competentes, bueno, lo vamos a dejar hasta acá, y, 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 Gracias por ver el video.